Córtense las puntas porque hoy en día lo que estamos buscando son cabellos que se vean saludables, con movimiento, que sea saludable, exacto. Y si te quitas las puntas después de haber estado, de venir del verano, el trabajo va a ser muchísimo más fácil. Más fácil. Y bueno, comencemos con el primero que tenemos. Claro que sí. Entonces, mis recomendaciones siempre son para las niñas, obviamente los cabellos recogidos, que van a ser prácticos porque las niñas hacen deporte, van a estar despreocupadas de tener el pelo por la cara. Exacto, sí suda. Entonces, las colas de caballo siempre son súper bonitas, son fáciles, entonces aquí lo que te muestro son colas de caballo con trenzas, que son las tendencias que vemos, las celebridades las llevan todo el tiempo. Se están usando mucho las trenzas, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. En este caso, lo importante es tener un producto que nos ayude a controlar el cabello y por eso te recomiendo buscar un producto que no te acartone el cabello. Entonces, de esta manera. Claro, entonces te ayuda el producto para que quede mucho mejor. Y en la segunda modelo vemos un estilo también súper fácil, pero se ve bello. Claro que sí. En mi segunda modelo lo que hice fue integrar también los cabellos recogidos al lado, hacerle un poco más sexy, juvenil para las niñas que a veces dicen, no quiero una trenza ni el pelo tan recogido. Entonces, es medio al descuido. Y lo que te traje para mostrar es cómo con un pañuelito podemos decorar nuestro cabello. Un simple pañuelo. Haces un moñito al lado y se ven súper lindos, súper cute. Y también le añadiste una trencita ahí. Y lo recogí en una trencita al lado. Esos son looks súper sencillos que se pueden hacer súper fácil y no les va a tomar muchísimo tiempo. Me encanta. Y son fáciles de llevar. Sobre todo porque las trenzas son fáciles de hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado. Porque de verdad estas ideas nos ayudan muchísimo. Bueno, con muchísimo gusto. Continuamos contigo, Mariana. A ti. Está por estrenarse una película donde una pareja divorciada...